¡Hey! ¿Qué pasa mundo llamado YouTube? Soy el HD y hoy os vengo a presentar una de las novedades que tenía para la tercera temporada del canal, que al final ya las temporadas las quité para siempre, es la nueva Outro, está chulísima, guapísima, os la voy a montar al final del vídeo, me lo voy a decir con unas cositas. La primera, la semana que viene tendréis el vídeo de preguntas y respuestas por fin, tenéis esta semana para mandarme preguntas con el hashtag, aquí lo tenéis, JoelHD1PIRResponde, ¿vale? A ver, la otra novedad es que a partir de la semana que viene o de la otra volveré a tope con el canal, espero que os gusten mucho estos contenidos que vais a seguir a partir de ahora. Vais a tener Pokémon GO, Pokémon GO, GTA, GTA con mi voz, más modo director, ¿qué más? ¿qué más? A ver, tenéis, retos, challenges, bromas telefónicas, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Eh, y el mes que viene, el 25 de agosto, tres días de, 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 tres días antes del tren o del tren, voy a decir el reto de las judías asquerosas, os va, os va a molar un montón. No lo tengo grabado, pero lo tengo planeado de qué va a ser, así que apoyar este vídeo con un super like, si queréis ver este vídeo, es seguirte ya. También tenéis que apoyar el vídeo este con un super like y seguir a un amigo que se llama Leo Gamer. Vete, Leo Gamer, vete, por, eh. Se llama, se llama, se llama, se llama, se llama, se villana, 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 se llama, 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 A ver dónde está ahora Tranquilo, voy a mirar Mi canal secundario A seguir a LeoGamer 5 Seguir a LeoGames 05VJ Os lo recomiendo, vamos a subir Unos vídeos muy, muy increíbles Yo los 5 para que puedan subir, a mí me encanta O te dejaré su canal abajo En la descripción por si quieres pasar Eh chicos, gracias Gracias por todo, por todo Por todo, por todo Ya sabéis, os voy a recibir con un like Like favoritos, suscribiros si no lo estáis Y nos vemos Muy pronto en el canal Con muchísimas novedades en el canal Ganas, ganas tengo De que llegue agosto para que veáis Ese videazo de las judías asquerosas Tengo una gana impresionante Así que os voy a recibir con un super like Y ya sabéis Likes favoritos Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En la... Y nos vemos Muy pronto Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.